¡Hey! ¡Atención! Contaremos con una plataforma para realizar trámites referentes a nuestro correo institucional. Sistema de atención para correos institucionales. Lo primero será que creas una cuenta en nuestra plataforma. Para ello, solo deberás llenar un registro con todos tus datos escolares y algunos datos personales. Ya que tengas tu cuenta, podrás ingresar y realizar cualquiera de las solicitudes con las que cuenta la plataforma. Puedes activar o tramitar tu correo institucional a través de la plataforma. ¿Tu cuenta se bloqueó? ¿Cambiaste de número celular o correo electrónico personal? ¿Olvidaste o perdiste tu contraseña? Si ya concluiste tu carrera, deberás cambiar a correo para egresados. Así podrás continuar con tus trámites de titulación. ¿Tienes otro problema que no se encuentre dentro de la plataforma? Con SACI es muy fácil solucionar todos estos problemas. Te mantendremos informado cada que realices una solicitud. Para mayor información, consulta los manuales y videotutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.